En estas imágenes divulgadas en redes sociales, dos ladrones en motocicleta se acercan a una pareja de estudiantes para asaltarlos. Gracias a la valentía del joven, su acompañante logra escapar. El ladrón intenta despojar a su víctima de su mochila, pero no tiene mucho éxito. Unas semanas después se presenta un caso similar, cuando dos ladrones en moto asaltan a otro joven, aparentemente frente a su propia casa. Estos dos casos tienen en común el hecho de que ocurrieron en la misma colonia de Puebla, llamada El Cerrito, zona donde se encuentra la Universidad del Valle de Puebla. Ante el acecho constante de la delincuencia, los estudiantes exigen a las autoridades poblanas mayor seguridad en la zona.